Puente solitario El puente de Brooklyn, el Golden Gate y ahora el puente de las 52 cartas, todas maravillas de la ingeniería. Sin embargo, solo uno se puede construir en 60 segundos. En este desafío, el concursante debe construir un puente de cartas sobre un espacio entre dos libros y colocar la caja vacía encima del proyecto finalizado. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación.